Vimos de que varios alcaldes estaban aumentando, bueno, alcaldes y concejales estaban aumentando el salario y las dietas, ¿cuál es su opinión acerca de esto? Que son unos sinvergüenzas, hombre, son ladrones, salario de 8 mil dólares de un alcalde de pueblo, no se vale, 2 mil dólares para gastos de representación para Mario Durán en San Salvador, concejales poniéndose 4 mil dólares y 3 mil para los suplentes, dicen los concejales que 4 mil dólares es muy poco todavía, ah, que van a pensar si se lo suben un poco más, no, hombre, son un atajo de sinvergüenza, pícaros, ladrones, eso es lo que son, en un pueblo que está aguantando hambre, vamos a ver, ¿de dónde salen los 8 mil pesos del alcalde y los 4 mil de los concejales? ¿de dónde sale eso? De los impuestos que la gente paga en la alcaldía, la gente pobre comiéndose las uñas para ir a pagar los impuestos, para que ellos tengan esos grandes salarios, y ¿sabe qué es lo peor? Que están despidiendo muchísima gente de las alcaldías para que alcance el pisto para ellos, para los salarios de ellos, entonces quitan gente que recoge la basura, quitan secretarias para que sobre el dinero, para gastárselo ellos, entre el alcalde, los concejales, se ponen dietas, salarios, y gastos de representación, ¿verdad? Eso es nuevas ideas, señores. Acerca del mensaje que les dio Chavis habla de que el concejal o alcalde que se aumentara el salario iba a ser expulsado del partido, ¿no? ¿Nuevas ideas? ¿Cuál es su opinión? No, o sea que Mario Durán ya está expulsado, pues, porque él se sumió dos mil pesos, o sea, lo damos por expulsado de nuevas ideas. Vaya a preguntarle a Mario Durán si ya lo expulsaron o no, porque según eso él está expulsado. Vamos a ver si es cierto. Yo lo que creo que deberían de hacer estos diputados fraudulentos, ilegales, es legislar para que los alcaldes no tengan más de X salario, ni los concejales, que dividan en unas cuatro categorías el país y así que les dejen los salarios. Pero no pueden estar ganando ocho mil dólares y pagándoselo del dinero de la gente pobre. No se vale echando a un montón de gente a la calle para que sobre para el pisto de ellos. Eso es un robo. Ok. Don Ronald, el primero de mayo fue la marcha en conmemoración del Día del Trabajo. ¿Su valoración acerca de esta marcha? ¿Cómo vio el ambiente? Mire, bonita. Yo la caminé toda. Por cierto, que hoy la hicieron más larga a estos jodidos. Ya no nos respetan a los viejos. Porque antes salíamos del parque, hoy salimos del Salvador del Mundo. Pero estuvo bonita, llegó bastante gente. Yo esperaba menos, llegó más de lo que yo esperaba. Así que yo felicito a todos los que fueron a marchar. No, aquí no respetan los derechos de nada, ni de nadie. Bueno, ya se dio cuenta que ni comisiones van a haber ya en la Asamblea. De verdad, ocho han dejado y hoy la van a poder trabajar por Zoom. ¿Qué opina también de que se haya reducido el número de comisiones? Sí, es que eso no beneficia en nada. Bueno, ¿cómo se explicaría usted, hija, de que no hay comisión de educación y cultura? En un país donde lo que más necesitamos es educarnos. ¿Suprimieron la comisión esa? No se vale, a veces. Además de una ignorancia crasa es una canallada. Bueno, ya no hay comisión de la mujer. Hay doce comisiones que eliminaron. Entonces le digo, la Asamblea no sirve para nada. Deberían de cerrarla completamente. No, no, es que no hay trabajo para las comisiones. Si ahí todo lo hacen con dispensa de trámite. Cuando usted lo hace con dispensa de trámite, no pasa a las comisiones, ¿verdad? Entonces, como todas las dispensas de trámite, ¿para qué va a tener comisiones? Entonces, ahí no hay Asamblea Legislativa. Esa es una secretaría que tiene Nayib Bukele para que lleguen a leer las leyes que él manda escritas de casa presidencial. El no tener ya todas estas comisiones, don Ronald, en el pasado, ¿cuánto era el número de comisiones más o menos que había? Sí, alrededor de 20. ¿De 20? Cada vez el país está peor, don Ronald. No, pues si es que esto ya no es país, ¿verdad? Este es una dictadura, este es una finca que tiene un dictador aquí. En eso nos hemos convertido. Ya no hay república en El Salvador. El día de la toma de posesión de los diputados vimos también de que conformaron la junta directiva. ¿Qué le parece que quedó conformada? Muy similar a la legislatura pasada. Los mismos de siempre son ellos, ahora. Hoy son los mismos de siempre. ¿En qué va a cambiar si tienen a Ernesto Castro de presidente, a la suelta y cabelleja de vicepresidenta? Si todos son los mismos, no nos va a cambiar en nada. ¿Qué? ¿Qué puedo esperar yo de ellos? Nada. Más de lo mismo y peor. Porque aquí no podemos esperar que cambie esto. Además, ellos no tienen el derecho de pensar. Ya en otros temas, su opinión acerca de que ya reformaron el artículo 248 de la Constitución. ¿Se veía venir? ¿Cómo ve la situación? Asesinaron la Constitución, ¿verdad? Hoy ya no hay Constitución de la República. Porque ya no hay república. La república es tres poderes. Legislativo, ejecutivo y judicial. Aquí lo que hay es una dictadura. Los otros dos poderes, o sea, los poderes de la república han sido eliminados. Es de eso lo que da la dictadura. ¿Qué es la dictadura? La dictadura es un sistema de gobierno opuesto a la democracia, contrario a la democracia, donde una sola persona dicta las leyes. Por eso es dictadura. ¿Por qué dura? Bueno, porque las leyes que dictan, por lo general, son de dureza contra el pueblo. Eso es lo que tenemos, una dictadura. Aquí ya no hay democracia, no hay república. Están en un afán de servirle a Bukele, a lo que diga el presi. Pero eso tiene repercusiones. Hay repercusiones económicas serias. Imagínese un inversionista internacional que hubiese tenido pensado poner acá en El Salvador una empresa, una fábrica. ¿Usted cree que va a venir después de esos cambios? No, eso es inseguridad jurídica. ¿Qué cree que va a decir el Fondo Monetario Internacional cuando ve que han hecho eso? No, aquí no van a haber créditos, ni préstamos, ni inversión extranjera en lo más mínimo. Porque ¿qué quiere la inversión extranjera? Seguridad jurídica. ¿Y qué es lo que hacen estos? Inseguridad jurídica. Así de simple. Ellos pueden hacer cualquier cosa, ¿verdad? Ahí, de todas maneras, en la Asamblea no hay diputados, no hay parlamentarios. Ahí es un grupo secretarial de Bukele. Entonces pueden cambiar todo. ¿Qué es lo que quisieran cambiar? A lo mejor van a querer cambiar los préstamos que los haga el presidente directo, ya no la Asamblea, los préstamos internacionales, para ponerle después siete años de reserva. Entonces, que ni ustedes ni yo nos demos cuenta de cuánto pisto debe el Estado. Porque ahorita nos han subido más de diez mil millones de dólares la deuda externa. Eso es terrible. O sea, el Estado está económicamente quebrado, ¿verdad? Y entonces ellos querrán modificar la Constitución para tapar esas cosas. ¿Podrían cambiar también el Tribunal Supremo Electoral? Claro, el Tribunal Supremo Electoral sí lo van a cambiar. Ese que está, de todas maneras, no sirve. Hay cuatro pícaros ahí de que aprobaron la elección de Bukele, que era inconstitucional. Pero de todas maneras, a lo mejor lo cambian. De todas maneras, en una dictadura, ¿para qué sirve un Tribunal Supremo Electoral? Porque si hay elecciones, las hacen con fraude. Para eso les sirve.